Está ahí en el terminal, ¿no es cierto? Sí, trabajando. Sí, ¿existe la posibilidad de que nos pueda mostrar un poco el sector? ¿El mantenimiento? Claro. Claro, tendría que llevar el computador hacia afuera. Sí, podría. Me voy a colocar la máscara, sí. Bueno. Muchas gracias. ¿Me alcanza a ver ahí? Sí. Sí, esos son los módulos de atención, se llaman tótem, ahí es donde el mecánico tiene que registrar tiempo, repuesto, ¿ya? Ahí al fondo está la bódeca de repuesto. Y aquí está la zona de mantenimiento, no sé si se alcanza a ver. Sí. Sí. Qué buena. ¿Qué es eso? ¿Lo puse nuevo? ¿Los marcopolos? Sí. ¿Y se hace que más necesitan ver? Estamos perfecto. Si tengo mucha señal. ¿Mucha señal por allá? Sí, sí. Volví. Muchas gracias por el recorrido. Sí. 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 Sí.